Me encuentro frente a ti No sé cómo decirte lo que sé en todo Poderte abrazar Es lo único que intento No me falta voluntad Para regalarte lo que sé en todo Pero tengo temor Eres la única ilusión que tengo Y ser lo que quieras tú Decirte al oído que sin ti No habrá razón No, y ser lo que quieras tú Impresivo Impresivo No, y ser lo que siento